Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg Ggrush es una página de apertura de cajas de Rust Tiene una gran infinidad de cajas para abrir Mi favorita es la Magic También tiene Ugrade que está bastante nice Y los contratos Esto es la primera vez que lo veo en este tipo de páginas Y mola bastante Esta página consta de un algoritmo seguro Donde podéis comprobar cada una de vuestras tiradas Esto demuestra que tan legit es el sitio Y eso dice mucho de una página de skins He estado abriendo algunas de las cajas Y haciendo algunos subgrades Y tiene un diseño espectacular Además con el código TORE Tendrás un 11% extra de depósito Tendréis mi enlace en la descripción Además cada día lanzaré en cada vídeo Un nuevo código para la ruleta bonus Y este es el de hoy Quería agradecer a ggrush.gg Por ser partner del canal Y simplemente desearos que disfrutéis del vídeo ¿Esta gente dónde estará? Los de la casa de madera Ni idea, bro Yo estoy topicado con los del lago, eh Los quiero reidar Entra el patrón ¡Entra el patrón! Vale, el cargo va a entrar Vamos, vamos vacía y nos vamos ya Vamos jugando a la petro pequeña, eh Full atento, bro Ese cargo lo quiero, eh Si no, nos limpiamos la petro Si no, se la están haciendo Has spawneado hace poco la petro Si, si, un hashi muerto, bro Viene barca, viene barca Doble mocha, doble mocha Muertos todos Muertos, eh Puede que haya salido a tirar agua ¿Se acaba de tirar uno? Soy yo, soy yo ¿Quién se ha roto las piernas? Yo Son vos Yo creo que se han muerto, creo, eh No, está ahí, está ahí Comérelo, comérelo Los dos vamos a tope Está aquí ¿La has matado? Cuarto Buena He escuchado agua He escuchado agua He escuchado agua Vale, porque hemos matado Agua, agua ¿Tarjeta? Tarjeta, tengo Tommy He escuchado agua, bro Vale Sí, porque hemos matado a dos, no a los tres Hemos matado Hay muchas barcas, eh Cubrí, cubrí Buzo, buzo, buzo Vale Al fondo uno, eh Nadando Muerto, muerto, hazi Buena, vale, vale, buena Escucho otro buzo, escucho otro buzo Hay otro Vale 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 Uno se ha ido nadando, eh No, por la zona del embarcador hay uno Intentando girar una barca En cuanto se monte el enchufo, eh Vale ¿El lobo le lleva a una? No, es otro, es otro Justo debajo tuyo Sí ¿Lo ves? Ese Sí, sí Ese es el que yo he visto Pues hay otro lobo ahí de atrás Le di, eh Vale, vale un arponazo Uff Qué jecho me ha pegado, eh Uno se ha ido a 30 de vida, tío Claro, uno está comiendo porque le he dado Al lado de la barca pequeña hay dos cuerpos, tío No sé si lo han looteado Pula tanto, eh, chavales Hace rato que no escucha Te los haces tú desde la grúa, ¿no? Sí, sí Me lo hago yo y si no te preocupes Pues hasta Pedro nos da la vida, eh Yo quiero lootear a todos los de abajo, bro Y la próxima va a ser Después los looteamos Y la próxima va a ser Cargo, seguro Luego Campeamos otra vez el cargo, tío Del Tiri Me queda el azul La roja partido, eh Me vuelan, me vuelan, me vuelan, me vuelan, me vuelan Subo, subo, tapo Os van a bajar, os van a bajar Tened cuidado, os van a bajar Bro, 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 bro Como meter del M2, bro Vale, vale, vale Estoy jodido, eh Aguanta, eh, puede que los mate, eh Los mato, eh, Guille Vale, vale Aguanta aquí Si lo que sea Estoy aquí Me quedan dos Los mato, eh Yo tengo que otra Escucha agua, eh Escucha agua Sí, creo que un bug hay al agua Creo Muertos estos Vale No, no, hay alguien nadando, eh Sí, sí, sí Estoy bien Puede que haga bajo un bosta Así que tened cuidado, eh Vale Me pongo yo aquí, bro Aquí arriba Muertos los bosta Ya estoy bien Bro, se me complicó Me pegaron una deleteada, tío El del M2 Pero, bro Yo creo que LR LR, chavales Pues a 20 de vida Dos airdrops, bro Los voy a pedir, eh Bro, me hacemos una cosa ¿Qué? Le doy mi equipo Le doy todo mi equipo al Al Jordi Y me tiro al agua Y lusteo todo Y me pillo un buzo Por si cae abajo Mira, va Vale Un airdrop Eh Dos satchel Basura electrónica SMG Y Tommy Madre mía Cómo nos vamos a ir de aquí Bro Hostia Bustearme Tenéis que subir Bustearme, bro Vale, lo tengo 150 de scrap Semi Casco de chapa Que me lo voy a poner Tommy Y F1 Necesito vaciar, bro Te tiro cosas Tíralo del airdrop Tíralo del airdrop Y que caiga, ¿no? Eh, pilla eso Pilla esto La tarjeta O déjalo ahí Ahora lo pillo Buah, vaya mierda de caja MP5 y láser Buah Necesito que luteis Eh, la MP5 Y dos cuerpos de AK ¿Y no tenemos barca o sí? Hay barca Había barcas pegadas, ¿no? Sí, tres barcas Hay ahí, bro Hostia Cama buena, bro Como lleguemos a casa Y guardemos todo esto Mamazuca, bro Eh, tenemos 700 de scrap Y 200 Eh, yo Yo creo que le vamos a tirar Muro de madera, eh Y hacemos campón No, no Que tiene que salir el cargo En el próximo día Que no ha salido todavía Esperemos, bro Pero quiero asegurar La casa lo antes posible Vale A ver si vamos a dejar la HQ Vamos, yo es que la mejoraba a HQ Y cerraba el bunque Y aparecíamos fuera Para dejarlo con el bunque cerrado Y todo, bro Bro, eh De una De una picada, eh Pero de una Tengo miedo Tenemos mucho Y la casa es muy pocha, eh Ya pone Ya pone una caja ahí, bro Porque no, eh Si queréis Pillar madera los dos Yo pillo mena Y vais haciendo los muros Vamos quemando y tal, bro Que le podemos pegar un raideo ya a eso, eh Tenemos mucho azufre Para menos que queda de día Que queda poquito Quedan 10 minutos Y otra vez a esperar el cargo Eh, me ha aparecido Vergen de atrás tuya ¿Hassi? Mitro, bro Mitro, bro ¿Bajamos? Bro, bro, bro Baja A tope, a tope Sin miedo Vale, vale No se escuchan bots, eh No, no Puede ser que hayan pasado Tiene el low, Guille ¿Queréis que los persigamos? 50 de low En la motosierra, hermano Oh Vale Ahora hay que saber Para qué dirección han tirado Ha sonado Ha sonado Ha sonado una cosa, ¿no? Sí Tírale, tírale, tírale Eso es porque va adelante, eh Tírale, tírale a tope Vale Acaba de que un bot Están aquí, eh ¿Avisas para saltar? Parado, he parado He parado He parado Avanzamos Eh, veo uno al fondo En 260 Cuidado, izquierda No, no han visto, ¿no? Al fondo izquierda uno, ¿vale? No lo saben, no lo saben, eh Go, 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 go Vale Están saltando Derecha a otra No se ha visto derecha Vale Vale, sé que no ha visto Headshot al de la izquierda Cubridme, eh Cubridme Cubridme, eh Detrás del tren Headshot también Están cortocados Todos son Headshot, eh Uno lleva a dos De la izquierda De la puerta Derecha a uno curándose A la derecha Me ha deleteado, eh Me tengo que curar Me ha deleteado Doble mocha, bro Muerto uno Me ha matado, eh Me estoy curando Muerto Cubado, eh Buena, tío Muy buena Torremato Full muerto Queda uno más derecha Queda uno No lo veo ¿Dónde está? Medio, derecha Muerto Muerto, muerto uno Qué buena, chavales Buah, 300 de Crygumpo, bro Madre mía Qué buena, chavales Voy a intentar llegar En otro de esos, ¿vale? ¿Sois vosotros? Sí, sí Y el tren Dejarme el tren Y voy looteo Ah, vale Si no, no ha quedado nada, bro ¿Seguro? En plan, ropa pocha De armas De armas y cosas importantes Nada Mi farmeo y todo lo lleváis, ¿no? Sí Vale, pues si me dais una jeringuilla Me sobra ya Vale Subí No veo nada Pero no veo a nadie Bro Qué palo le habéis dado, tío No quiero saber nada Los compos que lleva Arguille Llevando 400 de Scra en un metro Eso es mucho, eh El cargo, chavales Con dos cajas Tío Ni nos hemos enterado No, no Estábamos pendientes Del metro ¿Pounter? Sí, sí De una Bro, hay mil de metal ¿Sabes lo que te digo? Por lo menos, ¿no? Ahora después pegamos una reciclada Tocha Sí, sí, sí Me subo yo Tú vete a la otra escalera de una, ¿vale? Yo por la segunda Guille, ves pegándote Ves pegándote Pégate, pégate, pégate ¿Vale? Me he subido, eh Yo también Van con ballesta, eh Me estoy curando Me voy a subirme Por atrás A la derecha Dos hits a uno Creo que un hit Pero no Estás delante ya, casi, Tore Uno muerto Y mi barca Me estoy curando, Tore Aguanta ¿Otro muerto? Me mata a los dos Estás abajo Sí Van con ballesta, eh Muerto, muerto Vale Bro Yo No entiendo, tío ¿Lo lootea? No sé si hay más, eh ¿Mi barca dónde está? El guille no vea, eh Me tiro aquí Tro puro, eh Muerto ese bot Tienes que encontrar la barca, bro Si no, ¿cómo vienes? Vamos a ir juntos, Tore Sí, sí Activo Sí, yo creo que no hay nadie más Eran dos tiesos con ballestas, bro ¿Quieres comida? Claro, que la barca se ha dado la vuelta, hermano Yo no sé ¿Qué le ha pasado? Activa la barca Está solo, eh Voy pa'lante Voy capi Creo que hay una caja en capi Y la otra está por el medio del barco Ahora la activaré Qué suerte, ¿no? De cargo Voy pa'lante Voy pa'lante ¿La ha encontrado al final? Sí, sí Puerta de armor, eh Después de este cargo Sí que necesitamos levantar base, tío Es que de hecho Ya no vamos a hacer nada más Que levantar base, tío Porque nos van a raidear fácil Con lo que tenemos ahora mismo Me parece bien No necesitamos más Tenemos compost de sobra La tier 3 Tenemos todo de sobra Los botes estos para mojar Viene barca Delante tuya 3, 30 3, 40 Otro full muerto Se tira uno al agua Se puede subir uno Pues se han tira al agua, ¿no? No, no Uno se tira al agua Dos muertos Se ahoga Vale, los voy a lootear, eh Vale Tengo el arma de este F1 F2 Este Tela ¿Y el otro dónde está? No lo sé Están los 3 muertos 100 postiones Vale Creo que lo acabo de ver Pegarse aquí Estoy por aquí ¿Me puedes quedar tumbado en el agua? Dos Vale, aquí lo tengo Uno se le cayó el arma al agua Vale, este Se le han caído el arma al agua Vale, puedo Yo no tengo gusto Yo sí Me ha hecho un vistazo rápido Si la veo de primera Sí, si no Me voy, eh Vale Una Thompson Me falta el semi, tío He cogido la Thompson Desde delante Pero no el semi Desde del de atrás, ¿sabes? Pues nada El semi se va a quedar aquí En el fondo del más Me voy Que si no, para pillar el cargo Voy a flipar Vale, estoy arriba He visto una canoa delante Y me ha aparecido Voy a alguien nadar Luego he escuchado a alguien nadar Y digo, vale Está desbloqueado mi caja Eh, nada Voy para allá Una M92 Ah, vale Pues las otras tienen que estar ya, eh Voy a bajar Me dio también Eh, doble de armores Y por ocho Caja abierta Oh, uh Oh, uh Oh, uh What's up Oh, uh AKC4 Oh, uh Cargando el AK Thompson Cargando el AK Vaya cajetón, ¿no? Ya ves Cajetón, cajetón, cajetón ¿Nos podemos ir? ¿Dónde está nuestra casa? Uf Llegaron los aparatos Bro, nos podemos ir Ya me estoy ¡Ah! ¿Tienes a alguien? Has caído, ¿no? No, el cargo está pitando ¡La alarma! ¡Alarma! A mí no me sonaba A mí no me sonaba Delante ¿Por qué no me sonaba? ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Uf! Qué gustazo Escucha, desde delante No se escucha nada La alarma, eh Bro, eh Vendría que te caga Un globo Ir a reciclar Fuertemente En ruina, eh Porque ponemos El bunke entero De HQ Compramos motopico Estaría de loco Hasta un mini Nos podemos comprar Pero claro Para el mini Habría que hacer campón Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo De like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis Donde nos vemos Primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrale pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos